Contale a tus amigas, que el que te hizo esta canción, es el que te va a amar toda la vida, eh Piquen C3 Si me hablaras y contaras como olvidaste mi cama Si explicaras como se hace para vivir en la calma Que es tu nombre el que me suena en el momento en que despierto Es tu cuerpo el que en las noches todavía amor lo sueño Si me hablaras y contaras como olvidaste mi cama Si explicaras como se hace para vivir en la calma Que es tu nombre el que me suena en el momento en que despierto Es tu cuerpo el que en las noches todavía amor lo sueño Es triste verte a vos olvidándome tan fácil Es triste verme a mi en un caso tan difícil Todas las calles mantienen un recuerdo inevitable Salta y al varado te juro que es impasable Conozco a la perfección como hacerte sonreír Conozco en todas sus formas tu mirada al seducir Conozco cada rincón de ese cuerpo obsesivo Y conozco el conocer que primero fue conmigo Por momentos me asusto y reclamo en mi habitación Una almohada que me escucha sin hacer declaración Llego al punto de esquivar una nueva relación Presiento que no me alcanza que ninguna es como vos Si te amo, si te extraño, decime cómo seguir El recuerdo por las noches que no me deja dormir Cada 27 vuelvo a pedirte ser mi novia Yo mismo me respondo, che, ya no estás sola Si te amo, si te extraño, decime cómo seguir El recuerdo por las noches que no me deja dormir Cada 27 vuelvo a pedirte ser mi novia Yo mismo me respondo, che, ya no estás sola Así se dan las cosas y mientras miro al mar Cajeteo que a mi lado una brama te toma Si pudiera irme de acá o volver el tiempo atrás Esa tarde en esa playa no hubiera querido estar Sé que como yo te amé, ninguno de ellos lo hará Y vos me tenés junado como a mí nadie es igual Ahora estás acompañada, me mata el saber Que el sabor ese que es mío está besando en otra piel No habría apostado nada que estaríamos así Te deseo como inspiración, desea un MC Esta historia no se muere porque yo la sobrevivo Cuando toda la noche llorando a las estrellas miro Si se nos murió el amor, te juro no fue mi idea Primero te fuiste lejos y ahí empezó la condena Un romance a la distancia se torna muy complicado Y a tu vieja no le importa cuánto es lo que yo te amo Sé que aunque estés con él, siempre voy a ser primero Lo que para el pibe es nuevo, te lo di del beso al sexo Por eso espero que el tiempo me dé otra oportunidad Para que el día que vuelvas nunca más te me vayas Sé que aunque estés con él, te vas a acordar de mí Lo que para el pibe es nuevo, a vos ya te lo ofrecí Por eso espero que el tiempo deje intacta la fe Para que el día que vuelvas sea señora 3P Si me hablaras y contaras cómo olvidas de mi cama Si explicaras cómo se hace para vivir en la calma Que es tu nombre el que me suena en el momento en que despierto Es tu cuerpo el que en las noches todavía amor lo sueño Si me hablaras y contaras cómo olvidas de mi cama Si explicaras cómo se hace para vivir en la calma Que es tu nombre el que me suena en el momento en que despierto Es tu cuerpo el que en las noches todavía amor lo sueño Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Que estoy hecho a tu golos Sálvame de la soledad